Bueno, invito a los panelistas a ver un caso muy rápido, son preguntas muy puntuales y no te esperamos tardar más de 10 minutos. Doctor Gattinoni, doctor Esteban, por favor. Doctor Gattinoni, please, can you come up to the front? Pasamos el caso, por favor. Doctor Gattinoni, no tenemos el caso preparado? Va, bien. Por favor, tomen asiento. Es un poquito aterrizar todo el aspecto fisiológico que hemos visto. Este caso llegó a principios de septiembre, una mujer de 57 años, dos cánceres de mama, uno hace tres años, el otro reciente con quimioterapia y enfermedad ósea estable. Llega a la sala de urgencias, con deterioro más o menos de una semana de evolución, diaforesis, taquicardia, saturando el aire ambiente 80% y con oxígeno, con mascarilla, sube hasta 97%, un poco de taquicardia y aleteo nasal. Ingresa a la unidad de terapia intensiva. La gasometría al inicio, con una relación P2-P2 de 81 y una radiografía de tórax pendiente. La pregunta para los panelistas sería, continuamos con mascarilla, le poseemos ventilación mecánica no invasiva o lo intubamos directamente? ¿Quién contesta? Doctor Jiménez. Bueno, yo puedo comenzar. Nosotros somos pacientes así. Yo creo que las indicaciones de la invasión serían CO2 o insuficiencia cariaca transitiva. No, no nos han indicado eso, ni con sedia severa como esa. Nosotros pasaríamos a ventilación y a ventilación mecánica. O sea, esto es algo que no… O sea, sobre todo si tenemos en la ensalidad y si es un paciente reputable, entonces vamos a recuperar la capacidad de su edad funcional, lo entenderíamos con eso y probablemente con los pulmonares. Esta es la radiografía de tórax. Doctor Esteban, ¿algún comentario a la ventilación mecánica no invasiva? Realmente no venía con mucha disnea, la paciente venía hablando, decía que se sentía con un poquito de falta de aire. ¿Y cuánto vas a estar con la radiografía? ¿Media hora? ¿Ven esa radiografía? Sí, la radiografía. Yo no entupo voy a tener parte de mí. La enseñanza de la radiografía de tóraxiónica o haces un intento muy cortito de investigación mecánica y si no va a hacer espectacularmente bien, le entupo al inmediato o lo puedes observar precisamente. Pero, no entupo, 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 no entupo. ¿No entupo, no 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 entupo. Ok, bueno, en este caso lo que se encontró, que tenía una falla ventricular derecha, tenía un BNP 3000, un ecocardiograma con algo de depresión pulmonar y por el antecedente de cáncer de mama, se mandó a hacer una angiotomografía, en lo que se tenía la angiotomografía, se puso ventilación mecánica no invasiva, con una respuesta espectacular. Realmente la paciente con eso se sentía bastante bien. Esta es la tomografía, que tenemos unas zonas de consolidación y zonas de pulmón realmente bastante respetadas. Estuvo el tratamiento con meropenel, inesolid, claritromicina o saltamivir, se dejó enoxaparina a dosis totales, los líquidos parenterales fueron más o menos 3.524 horas, se inició dosis muy bajas de noradrenalina y la paciente realmente respondió muy bien a ventilación no invasiva. Se mantuvo de forma intermitente y hay tanto que al tercer día ya se había pensado en que la paciente no iba a requerir asistencia mecánica. Esos eran los parámetros y esos eran los valores de la ventilación no invasiva y el BNP, cómo mejoró espectacularmente. En este momento, ¿alguien haría una broncoscopía para tener diagnóstico? Diagnóstico microbiológico específicamente. ¿Aparte de la anticoagulación, se le dio alguna intervención a la biológica a este paciente? No, no, solo la anticoagulación. Bueno, después de las 72 horas, estuvo dos días realmente estable, ya sin necesidad de ventilación mecánica. Sí, una mujer. ¿Cereal tiene una fruta? Sí. ¿Y tiene tromomolivo pulmonar masivo? No, no masivo, tiene tromomolivo pulmonar en las arterias secundarias. ¿Y no la justifican? No, 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 no la justifican, efectivamente. Correcto. Correcto. Correcto, porque es una paciente inmunosuprimida por la quimioterapia que ha recibido un mes antes. No tenemos ese dato y efectivamente una diseminación linfangítica era una muy buena posibilidad y es más, todavía tenemos esa duda al respecto. Entonces, con esta radiografía se intuba, incluso tiene hasta varotrauma… No, desde el ingreso, a las 12 horas se puso meropenem, linezolid, oseltamivir y claritromicina. Realmente el motivo del oseltamivir era porque un familiar había tenido una gripa bastante intensa y no tenemos pruebas de que si era o no influenza, pero estoy de acuerdo con eso. Los infectólogos, ahorita vemos más adelante. Se intubó. ¿Alguna decisión, volumen control versus presión control? Lo mismo. Doctor Gattinoni, ¿cuánto iniciaría la intubación con este paciente? ¿Cuál sería su parámetro inicial de PIP? Bueno, nosotros usamos una estrategia completamente diferente. Entonces, si, con la dimensión anala dangers, ¿qué tiene gente con uno? Dice, en plan el doctor Gattinoni, ¿cuál sería su parámetro? ¿Cuál es el tipo de vacaciones? Realmente con esta paciente empezamos con PIP de 14, el PIP inicial. Esta fue la estrategia de ventilación mecánica. Como les digo, la paciente desarrolló enfisema surcutáneo, o sea, la fue una zona endopleural y en toda la evolución el PIP máximo fue de 16. 6 por kilo, el volumen tiral total estuvimos alrededor de 400. Para el enfisema subcutáneo y el barotrauma, ¿alguna diferencia entre poner una válvula de Helmich o una zona endopleural formal? Doctor Esteban. Bueno, se puso válvula de Helmich, se manejó con hidrocortisona a dosis de estrés, se encontró la broncoscopía pseudomonas pútida y cádida albica, se la va broncalviolar y más adelante se encontró asinatobacter baumani en sangre. Doctor Edgar Jiménez, ¿lo pondría en promposition en este momento? Muchas gracias. Gracias. En cuanto al aspecto extrarrespiratorio, no se puso en Prone Position por la falta de experiencia del personal de enfermería y porque la paciente a las 24 horas de intubación desarrolló paro cardiorespiratorio, tuvo taquiarritmia, se le dieron maniobras por cinco minutos, entonces por la inestabilidad no se puso en Prone Position. El siguiente paso, estamos de acuerdo con lo que decía el doctor Jiménez, ponerla en un método no ventilatorio. ¿Alta frecuencia o ECMO? ¿En qué forma la pondrían en su centro, doctor Jiménez? En alta frecuencia, antes que el ECMO. Esta es la tomografía ya con ventilación mecánica, con los parámetros establecidos, hubo algo de reclutamiento al violar en estas zonas, las zonas que estaban muy consolidadas realmente nunca se pudieron consolidar, nunca se pudieron reclutar, perdón. Y por el aspecto de que es una paciente oncológica con enfermedades tásticas, se limitó el soporte, o sea, se habló con la familia, la familia no quería retirar el apoyo mecánico, pero se decidió no escalar más y realmente lo único que se mantuvo fueron con los parámetros ya descritos en el ventilador y cambio de antibióticos, que ahora sí el infectólogo le puso hasta agua de tlacote. Sin embargo, después de cuatro semanas, la paciente empezó a mejorar, llegó a parámetros bajos de ventilación mecánica, se realizó una tracheostomía percutánea y esta es una tomografía de la semana pasada, donde vemos que ya la zona de consolidación se han vuelto zonas cicatriciales y aparece un predominio intersticial, teniendo la pregunta que decía el doctor Esteban. ¿Tenemos una diseminación linfangítica en este momento? ¿Cuál es la ventilación mecánica solamente con oxígeno en tratamiento de rehabilitación? Doctor Esteban, ¿usted le haría en qué momento una biopsia pulmonar para determinar o no si tiene diseminación linfangítica y qué tipo de biopsia haría? Si me dices que está en la planta esta normal, que no tiene diseminación mecánica y está bien, yo a lo mejor no lo haría ser pulmonar, que no diría que lo que pasa, porque no cuento de volver a la palabra en la mar, pero yo a lo mejor lo haría ser pulmonar hubiese sido más al principio cuando no sabía que lo que tenía. En ese momento lo que nos has enseñado es una solución favorable. Entonces, al variar los oncólogos, pues ya hay una posibilidad de aproximarse a que tenga una glucidiva en algún otro sitio y no. Nosotros la biopsia la verdad es que no hacemos demasiadas, porque los cirujanos, incluso esta, sí que se la pedimos en una situación en la que cualquier que tiene que ir en el colegio, pero si está normal, si está normal y no tiene problemas ahora, yo a lo mejor seguía con la evolución y no puedo hacer un diagnóstico desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de, si me dice que tiene un buen intercambio con esos ahí, ¿qué enfoque tenía ahí? Ahí está solamente con cánula de tracheostomía, con CO2 al 28%, o sea, está en ventilación espontánea. Estábamos ya pensando en decanularla. Bueno, a mí me sigue partiendo que es lo de una hipopatía, pero también eso pues es una imagen de un discrepanolíaco y en ese momento, pues a lo mejor no me faltaría que nadie se expone a todos. No creo que haya que inspirar ninguna realidad. No, 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 no. Si. 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 Si.